¡Ey, chavalotes! Scooby07 con todos vosotros en una nueva partidita de Alien Isolation. Tras petición popular, seguimos con este juegazo. ¿Queréis ver a Scooby07 giñarse de miedo? Muy bien, pues aquí estamos. Somos valientes, somos machotes de pelo en pecho y pelo en riñones. Me han dicho, me han comentado, nuestro amigo Tavo, que me he dejado... No, no me voy a esconder. La mierda del destornillador sónico ese que me hacía falta, pues lo he perdido. Creo que me lo he saltado por algún lado. Pero bueno, no pasa nada porque he conseguido el chisme ese que revienta las puertas, ¿no? ¿Os acordáis? Por aquí ya he estado. No tengo miedo. No tengo miedo, chavales. Vamos a ir por aquí. No me acuerdo por dónde era, por dónde tenía que ir. Esto ya lo he abierto. Aquí es donde está, si no me equivoco. ¿Ves? El chisme este, que lo he abierto. Y por aquí está el fiambre. Por aquí estaba el fiambre del pobre hombre este. Por allí, ¿ves? Vale, todo esto ya lo he pateado. Me parece que no me he dejado nada por aquí. Así que vamos, chavalotes, directamente a la aventura. Voy a meterme por aquí. No, 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 no. Que ahí ya he estado, coño. Que ya he estado, ya he estado. Sal, 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 sal. Que es para entrar ahí en el S. Nada, nada, nada. Vale. ¿Cómo estoy? Levantado estoy. Se está sentado en el suelo. Cobardica. ¡Vamos! Tenía puertas por ahí que tenía que abrir a... Reventándolas. Pues vamos. Por aquí no había nada más, ¿no? Ahí ha entrado. Ahí no hay nada. ¿Cómo corría este tío? A ver. Nada, señora. Ahora, me pesa un poco el culán, ganos. Vamos. Vamos. Vamos ahí abajo, sí. Ahí abajo era la sala esa. Ahí había puertas. Vale. Ya venimos aquí. A los sonidos estos. Pues tengo que deciros, chavalotes, que si ya me daba miedo antes, ahora ya me puedo geñar. ¿Por qué? Porque tengo unos nuevos cascos, un nuevo micro. El micro da igual para geñarme, diréis. Sí, efectivamente, da igual para geñarme. Pero los cascos no da lo mismo. Con sonido 7.1 virtual envolvente que me va a dar la cagalera de la muerte. Oh my goodness. Yo creo que aquí también he estado, ¿no? Sí, por aquí he estado ya. Había que abrir la otra puerta. Necesitaba por aquí... Ah, mira, mira. Aquí tengo puertas cerradas. Vale. Vamos a abrir por aquí. Voy a entrar aquí. Quitar la mierda de la abrazadera. ¡Chaca! Vale. Y ahora abrimos, le damos ahí a la palanquita que era L2, R2. Y, y, y... Gira. Correcto, chavales. Vamos. Vamos dentro. Componente adhesivo. Vale. O sea, todo esto era para copiar un componente adhesivo. Vale. Todavía no sé bien, piedras, qué ha pasado en esta nave, maldita. Volvemos. Vale. Ahora, por aquí. Esto está cerrado. El soldador iónico. Esto es lo que me hacía falta, que me dicen que por aquí me he perdido. ¿Y dónde coño está el soldador iónico? No lo sé. Vienen como lo he perdido por ahí, que se me ha pasado. Mira que me extraña, porque soy una máquina. Soy un tío observador. Vamos por aquí abajo. Vale, por aquí hemos estado. A ver si está por aquí el soldador iónico. Me pone nervioso, macho, estos dos sonidos. Como se suba de golpe me da algo, ¿eh? Pero en plan valiente, ¿eh? O sea, en plan, eh, tranquilos. Aquí no hay nada. Por aquí hemos bajado. Vamos por aquí. Vale. Vamos a la puerta principal esta. ¿Dónde está el soldador iónico? Voy a ver si estuviera por aquí. La música esta me da un poco de candelín. ¿Dónde puede estar el soldador ese? Bueno, supongo que habrá alguna alternativa si no encuentro la mierda del soldador, ¿no? No sé que por aquí a este paso me da un calambre. Vamos por aquí, venga. No pasa nada. Pues sí, señor. Nuestro amigo Tabo me decía, ¿cuándo vas a subir otra vez? Pues aquí está, chavalote. Aquí está dedicado a ti. Si me decís dónde está la mierda del soldador, pues se lo agradeceré también en el alma. A ver, ¿aquí puede estar? No. Aquí no hay nada, si es que no hay nada. Si es que no, si es que no es verdad. Si es que no hay ni soldador ni pelotas en vinagre. Aquí están los cadáveres. Bueno, voy a pisarlos un poco. Vamos a abrir esta puerta. Y por ahí arriba me he dejado cosas, lo sé. Vamos a quitarlo para el peder. ¡Ay, madre! Vale, venga, hijo mío. ¡Oh! ¿Quién eres? A ver. Vale. ¡Vamos! Soy Ripley. Le doy con eso en todos los dientes. Soy Ripley. ¿De dónde sales tú, Ripley? Fuera de la estación. Una nave. Aquí no hay naves. Sí, hijo, sí. Ahora sí. Vaya. Me alegro. Las cosas por aquí no van bien. Algo acaba de explotar. Ha hecho temblar todo. Lo he visto. Señorita, ese es el menor de nuestros problemas. ¿Ah, sí? Sí. Hay algo en la estación. Algo que no creerías. ¿Cómo qué? Un asesino. ¿Lo entiendes? Vale. Vale. ¿Cómo te llamas? Axel. Estaba abordando con dos compañeros. De mi nave. Nos separó la explosión. Me ayudas a encontrarlos. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Me cago en tu muerto. Un sitio en la nave. ¿Cómo sé que puedo fiarme? He de ir a comunicaciones. Tengo que hablar con mi nave. No me fío de ti. Te le reventaba el tráneo. Este es tu día de suerte. Vámonos. Venga. Sigson Combs está en la torre Sistek. Queda bastante lejos, pero podemos coger un tránsito en la zona de carga. Ve con cuidado. No sabemos con qué nos vamos a encontrar allí. Con Axel. Vale. Pues la quitamos. Venga, no quiero quedarme por aquí. Estoy tonto, colega. Que algo que te la aceptas. Vale. Me podías dar un arma, ¿no? Eras tú el que me seguía antes. No podía acercarme. Aquí hay que andarse con ojo. Vale. Mira que te gusta fisgar, ¿eh? No te alejes de mí. Vale, ya. Eh, no te muevas. Va, vale, vale. Toma. No queremos problemas. ¿Quiénes sois? Soy John, está el Ringo. Mejor pasamos de estos capullos. No tenemos tiempo para esto. Venga, llana. Necesitamos llegar a comunicaciones. ¿Podéis ayudarnos? No necesitamos su ayuda. No les digas nada. Venga, ya he arreglado el ascensor. Llana, vámonos, ¿vale? Lo, lo siento. Suerte. Vale. Y ahora hay más gente que la guerra aquí, en esta nave. Buah. Pues adiós. ¿Qué coño le pasa a la gente? ¿Y tú por qué tienes que ser tan agresivo? Todo el mundo está acojonado. Van a lo suyo. Se sienten más seguros. Bueno. Manténgase afuera por ahí. Keep out. Pero yo quiero el destornillador sónico ese. Lo quiero, de verdad. No puedo darle un puñetazo a este tío, al calvo de las pelotas. Guardar partidas. Eh, chavales, muy pronto. Vamos a volver. Espera. Deja que me encargue del ascensor. Bueno. Permíteme. Este sitio es viejo. Necesito un poco de cariño. Vale. ¿Qué? ¿A qué esperas? Dale al botón. Pero tú, calvo de mierda. Bueno, la verdad. Este tío es tonto, ¿no? Terminal espacial a transporte de carga. Te agradecería que me contases qué hostias está pasando. Ahora mismo. Mira, guapa. Cuando lleguemos a tu nave, nos relajamos. Nos tomamos algo y hablamos todo lo que te den la gana. Ahora es un normal. Cuando lleguemos a mi nave, vas a tener que decirme qué está pasando ahora mismo. A ver. Ya te lo dije. Hay un asesino. ¿Un asesino? ¿A qué te refieres con eso? No lo he visto, pero está aquí. Nos está matando uno a uno. Joder. ¿A qué te refieres? ¿Un loco? ¿Una persona? No. Es otra cosa. Un monstruo. Pues salto primero, anda. Te voy con la pistola. Este tío es tonto. Está sudando, eh, colega. Mira. Tiene más miedo que vergüenza. Vamos, voy yo primero. Pero es que no veo... ¿Qué será? Mierda. Tenemos que irnos. Por aquí. Agáchate. Esto es una mierda, joder. Deberíamos buscar la manera de largarnos. ¿Estás loco? No hay ninguna salida. Al menos aquí estamos a salvo. Mantén L1. No sé qué ponerle. ¿Y si vienen a por nosotros? Nos disparamos como locos. Venga, cállame. Estás poniendo nervioso. No sé. No me entero de lo que voy a hacer. La estación parece un gemesterio, eh. Mantén L1. Problemas. Tenemos que evitarlos como sea. Sígueme. Sígale por los conductos. Vale. Pero ¿quiénes eran esos? No me he enterado ahí lo que tenía que hacer. Agacharme. No sé qué. ¿Cómo me agacho? Vale. Vamos. Amigos tuyos. Ya me he topado antes con esa gente. No les gustan los extraños. Y mira que yo soy un encanto. Sí, sí. Pues me sorprende. No lo digo por decir. Entiende. Si quieres ir y decirle son la red, a lo que sepas primero. No tienen esas armas por capricho. Alguien debería hacer algo. Ya lo hacen. Se llama sobrevivir. Joder. Pues sí que está la coche a cojonudas aquí en esta nave. La gente se está volviendo contra sí misma. El miedo vuelve loca a la gente. Lo he notado. ¿Has estado viviendo aquí? ¿Qué quieres que te diga? La criada se ha cogido vacaciones. Coge lo que necesites. No sabemos cuándo vamos a poder volver. Vale. Vamos a ver qué hay. He pasado una semana entera aquí metido esperando una nave. Esperándote a ti, supongo. No sé si fiarme mucho de la Xceleste. Yo creo que no. No me voy a pillar un pimiento de él. ¿Dónde? ¿Pero dónde está la linterna? Esa linterna de ahí. Batería de linterna. Ah, coge la linterna. Esa es una linterna. Joder. Vale. Úsala solamente cuando la necesites. A ver si nos van a descubrir. Vamos. Espérate, espérate, espérate. Que quiero coger baterías. Vale, si hay más baterías por aquí. Por aquí. Y además no sé ni cómo... No sé, no sé ni cómo se conecta la... ¿La linterna esa? No. Quita, quita. Monta la entrada de la conducta con tu linterna. Vale. ¿Y si echas un vistazo? De aquí no nos vamos hasta que encuentres ese conducto. Pero... Vale. Vale, voy a mojar tu conducto, ¿no? ¿Has oído eso? Calla. ¿Has sido tú? He sido yo, coño. Cállate. Me pone nervioso, tío. O sea, hay que encontrar un conducto, ¿no? Vale, tranquilo. Vale. Vale. Vale, aquí está el conducto. Bleh. Chaval. Voy a parar. Axel, es este. Espera, voy a parar ya. Vale. Sabía que estaba por aquí. Vale, pero voy a mirar bien, ¿qué es? Yo me encargo. Vale. No hay nada por ahí. Lo apago. Venga. Venga, abre. A ver el cabezón, venga. Nos agachamos. Cuidado, no me da ahí un viaje. Vamos. ¡Vamos! Será mejor que no nos quedemos por aquí. Viájate a todo el mundo así por aquí. Solo los que queremos salvar el pellejo, guapa. La Torrens, esa es tu nave, ¿no? Sí. Porque lo sabía. Oigo algo. Espera, 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 que me he quedado atrás. Espera, espera. Sí, te recibo. Vale. Tengo que reunirme con los demás. Está ocurriendo algo. Aquí siempre está pasando algo. Vamos, no vaya a ser que se cabre. Es como si estuviéramos esperando a morir. Sígueme. ¡Calla, coño! Vale, aquí hay una palabra y no enciendas la niñera. Cuando lo digas tú. Ah, vale, vale. Con el que hay escondido. ¡Pues si no he hablado! ¿Cómo va, doctor? ¿Estáis bien? Espera. ¿Qué ha pasado? Aquí ha estado alguien. Que todo el mundo esté alerta. Tened las armas a vano. Disparad a quien no conozcáis. Vale. Quedaos por aquí mientras lo miro todo. Sigo pensando que nosotros estamos más... Armas, comida, todo lo que encarga. ¿Carmárnoslo? De un modo u otro tenemos que pasar de la puerta del fondo. ¿Cómo? Probemos a distraerlos. El generador. Si lo apagamos tendrán que ver qué ha pasado. ¿Dónde está? Tú eres más pequeña que yo. Harás menos ruido. Joder. ¿Quién fue el último en comprobar suministros? Yo. ¿Por qué? ¿Te ha dado por meter la mano? ¿Pero qué coño estás diciendo? Eh, ha estado conmigo todo el tiempo. ¿Qué ha pasado? A la comida, munición y medicinas. Si no hemos sido ninguno, entonces está claro. Aquí ha venido alguien. Esto no me gusta. Se supone que aquí abajo estamos a salvo. Mierda, ¿qué pasa con el cierre que he preparado yo? Ahora mismo vengo de allí. Está cerrado. Tened cuidado. Tened las armas a mano. Alguien se lo va a tener que decir al jefe. ¿Jefe? Si es un puto dependiente. ¿Ah, sí? ¿Crees que tú lo harías mejor? No se refiere a eso. Yo lo que digo... No digas nada. Joder. Y ayúdame a comprobar todo lo demás. Calla, calla. Si es que puedes mantener la boca cerrada unos segundos, claro. Rápido, rápido. ¿Qué coño ha pasado? Es el generador. ¿Se ha apagado solo? No, aquí hay alguien. Es que aquí está... Echemos un vistazo. Todos dos conmigo. ¿Quién anda ahí? Sal y no te haremos ningún... No parece que esté roto. ¿Y tú cómo lo sabes, Einstein? Si el generador se hubiese fundido, echaría humo. Pues por lo que sea, no funciona. ¿Y si ha saltado el seguro? Ahora ha sido una rata que se ha atascado y ha hecho saltar el seguro. Una rata, tendría que ser una rata de la hostia. ¿Yo qué sé? Alguien intenta volvernos locos. Seguro que es el mismo que nos robó las cosas. Pronto tendremos... No quiero ni pensarlo. ¿Ha sido uno de vosotros? Venga, vete de aquí. Ya te hemos avisado. ¡Márchate! Pero ¿y qué tenés que hacer? Me ha matado. ¡Oh! No haga ruido, dice. Será así un normal. Sí, claro. Sígueme. ¿Dónde estás, su normal? ¿Dónde estás? Joder, pongo alejado. He perdido. El calvo de las pelotas. ¿Dónde estás? Me ha dejado tu boleta. Sebastopol no es como te lo esperabas, eh. ¿Cómo me podía curar? No, de acuerdo. Solución curativa. L1. A ver. ¿Te hará como lo tomo? Ah, vale. Vale, curado. Yo ni siquiera debía estar aquí. Tenía los permisos de embarque para la semana pasada. Algo de aquí. Me las ha arreglado para conseguir eso de lo que hablábamos. El pepe no le echarán falta. Siempre se puede... Si pierden cosas al terreno de estación no hay de... Aduanas, olvídate. Sinclair le ha dicho a su gente que haga la vista gorda. Tanto más ocupado está haciendo el bobo, pillando soborno para coscarse. Cada uno tiene nada. Lo que se merece. Regla de los dos hombres. Nelson León nos toca el primer turno de la puerta. Así que leerla atentamente. Esplenar todo. Ha sido fácil. No queremos intrusos colándose porque no hay menos de intrusiones. Lo que se explicó ha continuado haciendo la regla de los dos hombres. Para abrir la puerta hacen falta dos personas a veces en dos consolas diferentes. De manera que no nos conocemos entre nosotros. Vale, hacen falta dos para abrir alguna compuerta. Correcto. Inventario. Que nadie coja nada en el que le están en el que. Espirina, lata de comida, agua, tabaco, cinta adhesiva, botiquines. Con caluración, se lo arreglado para conseguir medicamentos a toda la economía. Vale. Correcto. Vale. Eso era sobre todo para... Vale. Para alguna puerta que vamos a necesitar abrir entre los dos en dos consolas diferentes. Venga, tío. Avanza. A ver, cabezón. ¿Qué ha pasado? Venga, vamos. ¿Pero qué quieres que haga, cabezón? ¿Pero dónde hemos venido? A ver, este tío es medio tonto. Yo creo que hemos venido de aquí, ¿no? ¿Pero qué hemos venido de aquí? ¿Pero qué hemos venido de aquí? Puerta cerrada... Puerta cerrada... Sí, de aquí hemos venido. Vale, hemos venido por aquí... Ya te lo hemos visto... Ya hemos venido por aquí... Pero este tío, ¿por qué se queda ahí esperando? ¿Qué tengo que hacer? Algo se me ha perdido por aquí... Esto ya lo he leído. Esto ya está hecho. Ah, piezas. Vale. Este tío, este... Este está empanado con este hombre. Vale, está me encarando. ¿Y ahora qué hago? Vale. Vale. Del otro lado. Vale. Interruptor. ¿Cuál es la otra? A ver, el otro lado dice. Hay un botón. Tiene que haber un botón ahí. Bueno. Eso es lo que hemos leído, pero... Ah, ¿dónde está? Vale, 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 vale. Venga. Uno, dos y tres. Lista. A la de tres. Uno, dos, tres. O no. Corre. ¿Qué jodes? Venid aquí. He pillado a la hijoputa que nos roba. ¿Os creéis que podéis coger lo que queráis? Dejad de en paz, cabrones. ¿Cómo? Vale. Tenemos que irnos, vamos. ¡Eh, cabrones! Corre, corre. Venga. Disparadles. Joder, creo que está muerto. Lo han matado. Corre. Coño, ¿este es tonto o qué te pasa? ¡Vamos! ¡Has matado a ese tipo! Porque estaba a punto de matarme. ¡Me has salvado la vida! Aquí se trata de sobrevivir. Vale. ¿Lo entiendes? Sí. ¿Has oído eso? Oigo algo. Bye, bye, amigo. ¡Qué asco! Sí, sí. Es el ácido de eso. Cuidado que quema. ¡Oh! ¡Gloss! ¡Oh! Bye, bye, Axel, amigo. ¿Qué demonios era esa cosa? No puedo quedarme aquí. Por ahí hemos venido. Vamos por aquí. Ojo de ahí arriba, ¿no? Vámonos, vámonos. Yo me he he ido. Dios, qué ruido, macho. ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! Por aquí se me ha pasado algo. ¡Uy, colega! ¡Qué cangeleide! ¡Cangeleide! Vamos. ¡Supérate! ¡Qué macho! ¡Uf! ¡Uf! No tengo nada por aquí que pueda utilizar. ¡Joder! ¡Qué cangele, macho! Vamos a guardar un poco de... O... ...de linternita, por lo que pueda pasar. Aceno, aquí no hay nada. Vamos a ver esto. macho pero y por donde tengo que ir por aquí hay algún sitio se me está escapando llamar al transistor al ascensor no me fío un pimiento joder qué miedo me está dando ya está ya no viene joder qué cangeli abre la puerta tío abre que me está dando algo cierra la puerta cierre vámonos de aquí vámonos uff ir a torre no sé qué no sé cuántos qué cangeli chavalote es espectacular el sonido de una pereza puede traer a tener cuánto intenta evitar los conflictos asegurarte que tiene la munición necesaria para combatir lo que no sé si aquí se ha hecho auto guardado voy a mirarlo porque sería un buen momento para dejar este vídeo de hoy 30 minutos tampoco quiero hacerlo mucho más largo pero luego enseguida os cansáis encuentra un ascensor a six son communication eso guardando perfecto eso perfecto pues aquí lo vamos a dejar chavalotes aquí lo vamos a dejar muy bien chavalote aquí lo vamos a dejar esta partidita suscribiros al canal chavalotes poco a poco nos vamos acercando a los 200 suscriptores y activar la campanita para que lleguen los vídeos nuevos y chavalotes un placer estar con vosotros chicos y nos vemos sed muy felices y chao chao chavalotes chavalote